En este último capítulo de una cancha llamada Medellín, conoceremos el fútbol que se juega entre montañas en el corregimiento de Palmitas, llegando a Santa Elena para entender una herencia cultural y patrimonio de los antioqueños. Y terminaremos este maravilloso viaje en San Cristóbal, con un proyecto que busca el bienestar en todos los sentidos. Medellín, una ciudad que vibra con el fútbol. Una pasión que crece en el barrio, un amor para toda la vida. Porque desde pequeños el fútbol nos enseñó a ser grandes. Para muchos este deporte nos cambió la vida para siempre. Porque a muchos el fútbol nos salvó la vida y a otros nos la dio. Oscar Cardona es un artista visual que junto a su cámara recorrerá nuestra ciudad. Para descubrir las historias detrás del fútbol que cambia vidas. Por eso somos una cancha llamada Medellín, la vida que da el fútbol. Llegamos a un lugar mágico, donde se respira aire puro y donde las montañas son las protagonistas de goles que retumban con un eco de transformación por medio del fútbol. Semillas de Antioquia es un club que se conforma en el 2016. Hacemos diferentes tipos de recreaciones lúdicas con los niños de cada una de las veredas para sacarlos así de ese tiempo en el que no transmiten nada que les ayude como a crecer en el área deportiva para sacarlos de esas situaciones en las que no deben estar como las drogas, las calles y ese tipo de actividades. Hasta aquí llegó Oscar con su cámara, donde el balón rueda con aroma a campo. Palmitas es un lugar especial. Creo que es el sitio más alejado desde el centro de la ciudad y eso indica que hay que salir de esa zona urbana para adentrarse en lo más rural de Medellín. Además tiene un paisaje hermoso, uno se siente como en un pueblo tradicional antioqueño y es un lugar que yo creo que todos los medellinenses deberíamos conocer en algún momento. Vivir en Palmitas es mucho mejor, pues no sé, se siente más tranquilidad. Somos pues prácticamente una sola familia siempre nos inculcaron el hecho de nunca rendirnos, de nunca rendirnos, de nunca rendirnos, siempre seguir adelante y ante las dificultades siempre buscar la mejor solución. Pues la verdad la gente por aquí es chévere, la gente viene y lo apoya a uno, amables con nosotros, cuando no tenemos agua, nos regalan. Sí, ellos por aquí son muy amables. Palmitas es muy hermoso, porque ahí, pues, yo toda mi vida la he vivido por aquí en Palmitas y todo. El fútbol en este caso permite que estos niños y jóvenes tengan un momento de unión, trabajo en equipo y amor por su territorio. Pues, para mí el fútbol es una pasión, desde muy pequeño. Y, pues, la verdad, el fútbol le enseña el respeto y el valor, le enseña los valores a uno. Los valores mejor aprendidos, el respeto, la tolerancia, también el hecho de que perdamos, felicitar a los otros, siempre con la carisma, con el respeto ante todo. A partir del deporte podemos desarrollar la mente, podemos desarrollar la parte física, podemos meternos en el mundo del deporte, trabajar por el lado del deporte, irnos por... El deporte es algo muy extenso, entonces, entre gustos no hay disgusto, es cierto. Tradición, amor por el territorio y muchas enseñanzas son el pilar fundamental de esta iniciativa. El fútbol es importante, creo que aquí en muchos lugares, porque es uno de los deportes más grandes del mundo y en los cuales muchos quieren ser el fuerte. Muchos quieren ser expuestos en el fútbol, vivir del fútbol. Y esa es la gran oportunidad que traemos con el club. En el fútbol le ha aprendido mucho la igualdad y el respeto hacia todos nuestros compañeros y contrincantes en los encuentros. Lo más bonito del fútbol, poder compartir entre amigos, más que amigos hermanos, poder socializar y familiarizarnos entre nosotros. Estos jóvenes se ven expuestos a las drogas, a caer en las calles, a terminar en un ambiente donde no deberían determinar ningún tipo de persona, ¿cierto? Y aún así el club está destinado para ese tipo de personas y ese tipo de cultura, que es el deporte, que es algo muy llamativo, es algo que muchas personas no adquieren el conocimiento ni tampoco tienen la posibilidad de participar en un club o tener un día proactivo, no sé. Lo más importante, ganemos o perdamos, no importa tanto porque ganar es parte de perder y perder es parte de ganar. Muchas veces nos arriesgamos de más, perdemos de más, pero no importa, es parte del aprendizaje. Nos vamos con todo el aprendizaje y la valentía de las personas que entregan su tiempo y dedicación para luchar por un mejor futuro para sus niños y jóvenes por medio del deporte. He logrado unas imágenes que conectan mucho con lo vivido, la iluminación, el movimiento, las acciones, demuestran que fue un día increíble en este espacio que es hermoso, un espacio único de nuestra hermosa Medellín. Partimos rumbo a Santa Elena, en ese pedacito de Medellín donde todo florece. En las tierras mágicas del corregimiento de Santa Elena, donde las flores se alzan como guardianas de la tradición, florece un equipo de fútbol que lleva en su juego la esencia de su tierra. Es un orgullo, si ustedes observan en la camiseta del club, precisamente el logo, el escudo del club, es un silleterito, entonces ahí está Club Deportivo Santa Elena y tiene el silletero inspirado en el fondo del escudo de Antioquia. Entonces mire que ahí es de nosotros, es algo que es de nosotros, de nosotros, ya no lo queremos compartir hasta con nadie. Siempre hemos asistido a esta cancha, hace muchos años, era de arenilla, va a cumplir cinco años siendo sintética y apoyando a los niños de Santa Elena, la mayoría son niños que son de escasos recursos y con apoyo de toda la comunidad, de la JAL de Santa Elena, y los negocios de Santa Elena nos ayudan mucho y los padres que nos puedan colaborar. Es buscando que los niños de nosotros y los jóvenes se aparten un poquito del vicio, digamos de los malos hábitos y más bien se dediquen a jugar fútbol. En cada partido estos niños y jóvenes se convierten en embajadores de su herencia y la pujanza, representando el patrimonio más valioso de su comunidad. Aquí la gente es muy de fútbol y, con lo digo, muy de familia, entonces la gente, si usted observa el entorno, llegan los papás con sus niños, el fin de semana llegan los señores a jugar con sus familias, entonces es el fútbol. Bueno, el club lleva muchos años en realidad, lleva más o menos unos 40 años, si no es más, fue fundado pues por nuestros abuelos, el presidente que hubo antes fue el señor Orlando Grajales. Armamos los equipos paugar intercolegiados, empezamos, aparece el INDER, la figura INDER con la ley del deporte y aparece en los Juegos Corregimentales, los Ciudad de Medellín, pues ya nosotros empezamos a manejar toda la estructura deportiva del corregimiento. Y ya hace aproximadamente 10 años, básicamente, yo me adhiero definitivamente al club. En ese momento soy el presidente. También aporto como entrenador en las categorías mayores. Hasta aquí llegó Óscar para conocer el Club Deportivo Santa Elena. Santa Elena es orgullo y tradición. Cuando uno piensa en esta tierra y su gente, pues solo puede pensar en flores y silletas. Sin embargo, Santa Elena también es mucho más que eso. Santa Elena es naturaleza, aire puro, restaurantes, planes diferentes en familia y obviamente fútbol. Y ver esa cancha llena de niños, jóvenes de la zona, pero también como desde la ciudad llegan otros equipos a compartir, pues fue un momento muy especial en este hermoso corregimiento. El Club Deportivo Santa Elena es mucho más que un conjunto de jugadores. Es una familia unida por el amor a su tierra y la pasión por el deporte. Bueno, aparte de aprender a jugar fútbol, creo que aprendemos a socializar con otras personas, a tratarnos bien y saber que en el campo si a veces alguien hace algo mal no hay que darse por rendido y seguir buscando el balón y siempre buscando ganar, pero también disfrutar. Nosotros tenemos muchas veredas y llegan de todas las veredas. Y llegan niños de otras partes, tenemos población venezolana, niños del Urabá. Y es una emoción muy grande porque uno ve que los niños en realidad sí agradecen lo que uno hace por ellos. Uno los convoca, los lleva a torneos y los niños son felices con esto, los padres muy agradecidos. Y sabemos que a la comunidad le gusta mucho lo que nosotros estamos haciendo. En cada entrenamiento, en cada competencia, forjan vínculos indestructibles, compartiendo risas, sueños y desafíos. En ese momento en el club estoy teniendo los hijos de mis deportistas, de mis primos deportistas. Además, ya tengo hasta los nietos. Entonces, no sé si es que los muchachos crecen muy rápido. Yo me estoy envejeciendo, más bien que ellos crecen rápido, ¿cierto? Pero ya tengo nietos prácticamente de los muchachos que fueron mis alumnos. Entonces, eso es algo muy gratificante que esos muchachos, también los padres que estuvieron, fueron mis deportistas. Tienen esa confianza de volver a traer a mí a esos muchachos. Trajeron sus hijos y ahora están trayendo a sus nietos. Lucas demuestra ese poder de un líder como una persona que congrega, incentiva y fomenta las buenas prácticas en su territorio. Todos los jóvenes siempre están a su alrededor, aprendiendo de sus enseñanzas y compartiendo momentos por medio de la pelota, de este deporte que tanto amamos. Son testigos privilegiados del desfile de silleteros, de las calles adornadas con flores y del espíritu festivo que envuelve su comunidad. La tradición de nosotros siempre van a ser los silleteros. Y por eso somos conocidos en todo el país y en el mundo entero. Ser silletera es muy bien porque uno siente una emoción muy grande al desfilar y que la gente lo vea a uno. Me gustaría representar con el fútbol y con la tradición silletera a todas las sierras de Santa Elena. A través del fútbol trascienden fronteras y demuestran al mundo entero que en Santa Elena el patrimonio más importante no solo se encuentra en las manos de los silleteros, sino también en el corazón de aquellos que juegan con la pasión de quienes aman y honran su cultura. Santa Elena ofrece muchas cosas, no solo es en feria de flores, tenemos todos los fines de semana. Desde semana empezamos a jugar torneos de fútbol, juega la gente de Santa Elena, tenemos equipos de Medellín, de Guarna, de Río Negro. La gente viene, la pasa delicioso, queda cerquita de Medellín, vienen y se comen sus sacochos por acá, sus mondongos, sus fríjoles, pasan un rato delicioso, hacen deporte y vuelven para su casa, cerquita de Santa Elena, está Medellín, vengan para acá. Con su entrega y dedicación llevan consigo la esencia de Santa Elena y la comparten con el mundo, recordándonos que la verdadera grandeza no se mide en trofeos, sino en el amor y el respeto por nuestras raíces. El proyecto Lucas, además de enseñarnos a jugar fútbol, nos enseña como personas, nos indica la disciplina y dentro del campo siempre nos da indicaciones, pero nos da indicaciones como comportarse en la vida y afuera de la cancha. Una belleza, son alegría, son felicidad, uno ve que los niños van creciendo, van pasando de categoría, desde cinco, seis años, siete, uno los ve creciendo y uno siente que los niños sí les gusta esto, que agradecen esto, entonces con eso uno se siente satisfecho. Fue un increíble momento, lleno de mucha naturaleza, de fútbol, de disfrutar el calor, pero también del frío, de ver la belleza de nuestra ciudad y de entender que somos diversidad, no solamente en nuestra gente, sino también en el paisaje, en nuestra cultura y obviamente en nuestras tradiciones. Nos vamos felices y orgullosos del pueblo de Santa Elena, una tradición y herencia que está en cada flor de la región y en este caso en cada gol. En el corregimiento de San Cristóbal, el fútbol y la sabiduría ancestral se entrelazan, formando una unión poderosa que trasciende el deporte. Desde que llegué a este lugar sentí una energía diferente, una pequeña placa polideportiva y comenzaron a llegar niños y jóvenes por todos lados, por un lado, por el otro. Y allí estaba Álvaro, un hombre tranquilo, pero lleno de mucha energía que encontró en el fútbol, esa excusa para poder enseñar saberes ancestrales de la tierra. Estas veredas, como son conocidas como veredas altas del corregimiento, estas veredas no tienen actividades deportivas. Entonces veíamos que los muchachos nunca llegaban a las canchas. Las canchas eran unos moldes de cemento ahí, pero nadie participaba del trabajo de las canchas. Entonces dijimos, ¿cómo hacemos para convocar a los jóvenes para que vayan a las canchas? Entonces alguien dijo, hombre, compremos un balón. Y pusimos un balón en la vereda La Cuchilla, pusimos un balón en la cancha. Y los muchachos fueron llegando solitos, fueron llegando ahí solitos. Y dijo, hey, ¿puedo jugar? Claro, anímese. Y poco a poco lo fuimos recogiendo en la cancha. Y a través de ese balón es que les hemos podido meter todos estos programas a los muchachos. Álvaro y su equipo de fútbol han creado un espacio donde la diversión y los saberes ancestrales son compartidos para tener una conexión con la tierra a través del fútbol. Y también con el proyecto Huerta Escuela contribuimos a la formación de estos muchachos, tanto en el deporte como en la agronomía, porque necesitamos que haya un relevo generacional para el campo y les inculcamos también los saberes ancestrales, que ellos aprendan toda esa cultura que vivieron nuestros abuelos, porque no podemos dejar perder todo ese potencial tan grande que tiene todo este territorio, porque es un territorio netamente rural todavía. Yo he aprendido mucho, porque yo no sabía sembrar nada de eso. Entonces Álvaro me empezó a llevar, ya sé sembrar, y eso es bueno por el medio ambiente. Se cultivan no solo habilidades deportivas, sino también valores arraigados en el trabajo de la tierra, creando una generación de líderes comprometidos con su comunidad y su entorno. Sí, he sembrado cilantro, menta, me gusta mucho, sembrar menta me gusta mucho, cilantro, más que todo la lechuga que se vende y todo eso. Y la cultivamos mucho para vender o para producir y comer. Y también ayuda mucho a que las personas la cuiden, siempre la riego, siempre le echo su abono y todo eso. Bueno muchachos, recuerden que este espacio es de Huerta Escuela, un espacio donde se viene a aprender cómo se trabaja orgánicamente la tierra, en donde se viene a aprender esos valores ancestrales del campo maya, en donde podemos también aprender de la riqueza cultural que ha tenido este corregimiento, que es un corregimiento netamente agrícola. Esta iniciativa es más que una agrupación de jugadores, es una familia unida por la visión de Álvaro y su dedicación a enseñarles a los jóvenes el valor de lo ancestral. A través del balón y del fuego se les ha inculcado la importancia del por qué los papás han cultivado la tierra toda la vida y por qué es tan importante que ellos también se interesen por ello, porque es que de eso depende nuestra alimentación. Hoy estamos sufriendo de un problema de soberanía alimentaria, cada día la agricultura se acaba, cada día hay más hambre en el mundo y estamos mostrándole a ellos que a través del campo pueden ellos tener una alternativa de vida, una alternativa para trabajar, para vivir, para tener un buen estilo de vida y poderle vender al mundo su producción, su conocimiento, que eso es un valor ancestral muy, muy valioso. En cada entrenamiento, en cada partido, se entrelazan los vínculos de amistad y compañerismo y se construye un puente entre el pasado y el presente. Este tipo de iniciativas son maravillosas, cómo se puede conjugar ese imán del fútbol con otras prácticas que ojalá a todos también nos hubieran enseñado en algún momento. Fue muy bonito poder conocer esos procesos y sobre todo darlos a conocer. Personas como Álvaro son muy valiosas para toda una ciudad que a veces en el trajín del día a día olvidamos todos esos saberes, todas esas sabidurías que tenemos de nuestros abuelos, pero que personas como Álvaro permiten rescatar todo eso y obviamente en este caso transmitirlo a todas estas nuevas generaciones. Los niños y jóvenes aprenden sobre las raíces de su comunidad, descubriendo la importancia de la agricultura y la conexión con la tierra, mientras disfrutan de la emoción y la felicidad del fútbol. El fútbol siempre ha sido mi pasión, desde pequeñito, desde que tenía tres años siempre lo veía, siempre me ha gustado, incluso lo he entrenado. Y para mí el profesor Álvaro es una persona muy útil para nosotros porque por tanto él como nosotros sacamos un tiempo para que nos enseñe más cosas, nos pone a jugar, cuando por ejemplo hay un problema con las peleas, él lo soluciona, nos invita a jugar contra otras veredas. Hombre, el deporte como el fútbol reúne a mucha gente, es como esa chispa que le da como gasolina a una actividad y el balón nos ha podido dar esa chispa. Además, a través del balón hemos podido inculcarle a los muchachos el respeto. Usted sabe que las canchas también manejan mucho tema de conflicto, se ponen a pelear por un gol o por una falta y con el balón hemos podido decirles, des en la mano, está bien que disputan como personas, porque ¿quién no ha peleado con sus compañeritos de niños? Todos, pero que aprendamos a darnos la mano, a pedir disculpas, a darnos un abrazo cuando terminemos el partido, a pesar de que hayamos perdido el partido. Álvaro es un testimonio vivo del compromiso con su comunidad. Si bien su pasión no ha sido el fútbol, él entendió el poder transformador de este deporte y aprendió a enseñarlo para poder tener la atención de los jóvenes y así poder transmitir todo su conocimiento sobre el trabajo de la tierra. Al principio no fue fácil, porque no teníamos ni idea de qué íbamos a hacer con los muchachos. Por ejemplo, yo no sé jugar a fútbol, y yo dije, ¿ahora qué hago yo? Porque ellos me dicen, pítenos, pero yo no tengo ni idea de eso. Yo toda la vida practiqué artes marciales y en eso me especialicé. Entonces, poco a poco, con ellos, ellos fueron muy pacientosos, muy respetuosos y me han enseñado. Entonces, con ellos se ha aprendido a manejar esa parte deportiva. Y ya lo de ir combinando lo uno con lo otro nace a partir de un plan de trabajo que tiene la Junta de Acción Comunal de la vereda de Lubito, en donde se nos dice que el relevo generacional en la parte agropecuaria nos llegó. Que los muchachos hay que educarlos también en temas de seguridad, convivencia, a lo mismo que en el agro, porque muchos de ellos, o la mayoría, son hijos de campesinos. Y entonces nos vimos a la tarea de poder irles combinando cada una de las actividades. En esta fusión entre lo ancestral y el fútbol, se forjan jóvenes comprometidos con el cuidado de la naturaleza y dispuestos a hacer una diferencia en su comunidad. Venimos trabajando muy fuerte con ellos también en el tema de reciclaje, cuidado y conservación del medio ambiente, porque con ellos también limpiamos las quebradas, hacemos separación de residuos, los formamos también en el código de policía, seguridad y convivencia, prevención en el consumo de las drogas. Que muchos como nosotros botamos las basuras en todo lado, el viento las puede llevar para las huertas y todo eso, y entonces las puede dañar, o hay veces que la gente pasa corriendo por cualquier lado y no les importa, entonces es mejor hablar de eso para que no ocurran esas cosas y tener el orden, porque mucha gente pasa por las huertas corriendo, dañan la cebolla, el cilantro y todo eso, entonces no sería útil para nuestra comunidad. Estos muchachos para nosotros en las veredas significan el todo, porque si nosotros dejamos que los muchachos se impregnen de droga o de delincuencia, van a ser nuestro propio problema. Entonces por eso es tanto la importancia de poderlos rescatar, de poderlos cuidar, de poderlos tener en cosas buenas. Termina este viaje por medio del fútbol en nuestra ciudad. No solamente pudimos visibilizar tantos proyectos maravillosos y contemplar las fotografías que Oscar hacía en cada una de sus canchas, sino que también pudimos ayudar dejando en cada lugar un pedacito nuestro para aportar al desarrollo social de las comunidades. Esto fue un viaje maravilloso. Siento mucha nostalgia porque ya este viaje llega a su fin, esta temporada por lo menos, porque el viaje obviamente sigue, pero quedo muy feliz y lleno de ganas de seguir aportando al desarrollo de mi ciudad, de mi país, de mi departamento, por medio de lo que hago, de mis imágenes, de mi arte y de mis ganas sobre todo de ayudar. Esto es una cancha llamada Medellín y gracias por ser parte de este viaje y por ser parte del cambio. Mil, mil, mil gracias por permitirnos llegar a todos ustedes y poder entrar a cada una de estas canchas y en el corazón de cada una de estas iniciativas. 16 comunas y 5 corregimientos. Este fue un viaje maravilloso e inolvidable. Esto es una cancha llamada Medellín. Durante este viaje entregamos a diferentes proyectos, indumentaria, balones e implementos para el mejoramiento de la práctica deportiva. Porque estamos comprometidos con el cambio y la construcción de un mejor país. Porque somos una cancha llamada Medellín. Todo esto gracias a la fundación Arte para el Cambio, Arden Formen, Golgi, Telemedellín y Di Mayor Transforma. Si quieres conocer más sobre el proyecto Una Cancha, visítanos en nuestra página unacancha.com o síguenos en nuestras redes sociales arrobaunacancha. ¡Gracias!